Sonora. Guión La Unidad Estatal de Protección Civil emitió la alerta verde para 11 municipios del sur del estado y azul para 36 alcaldías que se ubican en las zonas centro y sierra del estado, ante los posibles efectos que cause la tormenta Tropical Wood. La dependencia apuntó que dan inicio a la activación de procedimientos internos de comunicaciones, así como a alto nivel de comunicación oficial, mientras que los medios de comunicación deberán atender y difundir información emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil. Los municipios en que se activa la alerta verde son Guaymas, Empalme, Cajeme, Nabojoa, Huatabampo, Echojoa, Álamos, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Vacum y Rosario Tesopaco, mientras que en los que se activó la alerta azul son Hermosillo, Aconchi, Aribechi, Arizpe, Bacadehuachi y Bacanora, Banamichi, Baciácora. Benjamín Gil, Carbo, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Granados, Uasabas, Huepac, La Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nakorichico, Onabas, Opodepe, Rayón, Soaripa y San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Orcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Soyopa, Suaki Grande, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Pesca, Keira y Yekora. Ae.